Seis alumnos del Club de Judo Sotavento de Coatzacoalcos se encuentran enfocados en el macro regional de la disciplina, que se lleva a cabo en Pachuca y Hidalgo del 24 al 26 de marzo. Corrección de movimientos, terribes entre otros puntos, son los que afinan de cara a la etapa que otorgará boletos a los nacionales con ADE. Apuntó el sensei del centro, Daniel Mil. En este momento pues estamos trabajando lo que es un poquito las capacidades, seguimos fortaleciéndolas, ya que pues obtuvimos buenos resultados y a finales del mes de marzo son los macro regionales, entonces nos seguimos preparando fuerte. Bueno, la verdad ellos están entrenando constante, están fuertes, están preparados, bueno ya lo demostraron ahorita, pero pues cada etapa se pone un poquito más difícil, entonces seguimos fortaleciendo algunas debilidades que vimos por ahí. El objetivo principal del contingente es dar medallas al Estado y conseguir la calificación a la ronda final del proceso. Sí, en dos semanas tenemos un campamento de entrenamiento en Tuxtlau, Ciapas y un torneo el día sábado de ese mismo fin de semana para fortalecer y seguir preparándonos para los macro regionales que son el pase a los Juegos Nacionales con ADE. La delegación está compuesta por Isabela Segovia, de la categoría sub-18 más 70 kilogramos, Arturo Kovic, en la sub-19 menos 90, Alfonso Pérez menos 100, Jania Contreras, sub-21 menos 52, Esmeralda Pucheta más 78 y Felipe Rodríguez de la menos 60 kilos. Enrique Martínez, RTV, Más Soportes.